Su dibujo, ¿qué es ese de ahí arriba? Allá arriba, es el de la era del hielo 2 ¿Y el de otro? A ver, señalalo También el de la era del hielo 2 A ver, ¿cómo es? ¿Qué es de la era del hielo? Es... ¿Quién es? A ver, es... Es un pajarito ¿Sí? Sí, un pajarito ¿Y acá abajo? ¿Qué es este de aquí abajo? De aquí abajo ¿Este quién es? Este ¿Qué es? Es un... 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 Tela de araña ¿Tela? Tela de araña ¿Tela de araña? Sí ¿De quién es la tela de araña? Del hombre de araña Ah, ya ¿Y este de acá qué es? Es... A ver... ¿Qué parece? Parece... Parece... Muchos pájaros ¿Y abajo qué hay? ¿Abajo qué hay? ¿Qué es esto de abajo? Dos manos cero ¿Tú dos manos? Sí A ver, enséñame las manos Aquí está Enséñame la tú a mí La que tiene tus manos A la cámara ¿A la cámara? A ver cómo están Uy, astúl, están tus manos ¿Tú, de la la cámara